Bien, una vez que hemos escurrido ya el aceite de los pimientos y la cebolla, añadimos el tomate bien trituradito, bien troceadito quiero decir, para hacer la salsa de tomate. He escaldado los tomates un poquito y ahora voy a mezclar tomates y lo que pasa es que si meto el teléfono móvil, como se dice esto, si meto el teléfono móvil se me llena todo de vapor. Bueno, el aceite escurrido se ha quedado en ese frasquito, ¿veis? Y con esto vamos a ir cociendo, bueno, haciéndolos 5 minutitos más con los tomates incluidos. Bien, ¿se puede hacer salsa de tomate aparte? Pues sí, se puede hacer, pero ya sabéis que en mi casa voy a poner 5 minutos aquí. Ahí estamos, 5 minutitos. Ahí.